Y esta tarde hemos oído al presidente sirio negar que haya ordenado matar a los opositores contra su régimen. En una entrevista a una cadena de televisión estadounidense, Bashar al-Assad, asegura que solo un loco mataría a su propia gente. Intención de matar ninguna, errores algunos. Es lo único que admite el presidente sirio en la entrevista a la cadena estadounidense ABC, una de las pocas que ha concedido en casi nueve meses de revuelta. Ningún gobierno en el mundo mata a su gente, a menos que lo dirija un loco. Yo llegué a ser presidente gracias al apoyo público. Es imposible que nadie en esta situación dé orden de matar. Son imágenes fechadas hoy mismo. El ejército sirio ataca con tanques la ciudad de Idlib. En Oms, los soldados abaten a tiros a un desertor y miles de personas arropan a sus muertos. Son al menos 4.000 según la ONU. Bashar al-Assad lo niega y asegura que la mayoría de las víctimas mortales son de su bando. ¿Se siente culpable? Insiste la periodista. Al-Assad ríe antes de contestar. He hecho todo lo que he podido para proteger a la gente y no te sientes culpable cuando haces todo lo que puedes. Lo sientes por las vidas que se han perdido, pero no te sientes culpable cuando no matas a gente. Las sanciones internacionales dicen no son nada nuevo y Siria no está aislada.